Hay muchas novedades este año y obviamente el mundo del streaming está pero on fire. Netflix ha tenido mucha competencia con Amazon y con HBO, pero Netflix ha lanzado por ejemplo The Witcher, una serie con unos efectos alucinantes. Amazon con Orlando Bloom y cara de Levin, otra cosa de fantasía y también HBO con una cosa parecida a la brújula dorada. Estas son las novedades desde Comic Con 2019. Netflix tiene una de sus grandes apuestas en The Witcher, la adaptación de la famosa saga de novelas y videojuegos protagonizada por el cazador de monstruos Gerald de Rivia, a quien dará vida Henry Cavill. En una historia que se desarrolla en un continente donde humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar. Mucha magia y efectos especiales para una serie que promete alta calidad. Bueno, Netflix solo se tira de la piscina con Dark Crystal, son imágenes de la película ochentera que hizo Jim Henson, el creador de los Muppets, y Frank Oz, que maneja la marioneta de Yoda y de Miss Piggy, se mandaron con esta película. Visualmente una belleza, pero el argumento un poco denso, los chibolos se asustaban, personajes feos, y ahora Netflix agarra el proyecto y se manda con otra versión de Dark Crystal o una secuela. Así que estas son las imágenes que pronto se estrenarán en la plataforma digital. Acá han armado una pequeña experiencia. Y bueno, si es tu onda y si te encantan las marionetas y el mundo de fantasía, el cristal oscuro pronto regresa en la plataforma Netflix. Anunciada para el 30 de agosto, The Dark Crystal Age of Resistance se centra en tres Gelfling, quienes embarcarán en una aventura para descubrir el secreto detrás del difícil ascenso de los Skeksis al poder. Lleno de notables efectos visuales, el material que presentaron explora cómo se mezcló la tecnología con las marionetas, siendo tan bueno el resultado que olvidarás que estás viendo marionetas y te concentrarás en la serie. HBO no se quedó atrás. Su gran apuesta es His Dark Materials, una superproducción llena de fantasía que se basa en tres novelas de Philip Pullman, que aunque parecen literatura infantil, guardan una trama de fondo poderosa. So, producida por la BBC, se espera que se estrene a finales de este año, con un total de ocho episodios para la primera temporada y segunda temporada respectivamente, prometiendo ser su nuevo juego de trolos. Bueno, la inmortal franquicia de Star Trek, después del éxito de Star Trek Discovery, que la puedes ver en Netflix, ya la segunda temporada y ya llega la tercera, ahora han anunciado Picard con el emblemático Jean-Luc Picard con el pelado Patrick Stewart. Yo, Patrick, es decir, Patrick, el caballero de la corona británica. Debe haber sido un guión, pero extraordinario, porque mi tío Patrick está ahí en sus tierras, en Inglaterra, en sus viñedos, ahí, y diga, puede ser, me mando con otra, y ahora lo han convencido y regresa a este gran trabajo de Star Trek. Así que aquí las imágenes, para allá así nos morimos de ganas de ver las nuevas aventuras del pelado. Jean-Luc Picard, yo que soy trekkie. Star Trek Picard es la nueva gran apuesta de la plataforma de streaming Amazon Prime que crece a pasos agigantados. Seguirá al emblemático personaje, quien vuelve tras abandonar la flota estelar, en un nuevo capítulo de su vida. Esta serie llegará a principios del 2020 a más de 200 territorios de todo el mundo. Una de sus series más esperadas es Carnival Row, producida por Guillermo del Toro. Nos transportará a un mundo de fantasía victoriana, en el que hombres y seres mágicos tienen prohibida la interacción. Protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne, como un detective humano y un hada refugiada, tienen que convivir con el desprecio de la sociedad por haberse enamorado. Llegará a Amazon Prime el 30 de agosto. Como ves, hay series para todos los gustos.